Como la luna que alumbra por la noche los caminos Vivo en el sector de Cañaveral, adjunto al Parque Nacional Tairona Me desempeño allí como administrador de una posada turística Donde las habitaciones las alquilamos, conforme la ley nos lo permite Para prestar un servicio a los turistas que van de paso Están buscando habitaciones Intentamos hacer todo lo más sostenible posible Energía solar, reciclaje, posas écticas, las construcciones lo más caribeñas posible La tarifa es de 120 mil pesos la pareja, con desayuno y cena incluida Si bien pueda, con muy buena vista, muy aireada No necesitan en la noche aire acondicionado ni ventilación